¡Opa! 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 ¡Cógelo! ¡No! ¡Chicos! ¿Alguien ha llamado el Timber? ¿Estamos esperando a alguien? ¡Ah! ¡O debe ser un cartero! Vamos a abrir la puerta y averiguarlo ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Abre, abre! ¡Carne fresca! ¡Escóndete! ¡Escóndete, Rampario! ¡Escóndete! ¡Carne fresca! ¡Tengo que esconderme en algún lugar! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Me esconderé en este cofre! ¡Espero de que ese zombie no me encuentre! ¡Oh! ¿Y qué? ¿Vale? ¿Voy a entrar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo creo de que este cofre me salvará de ese zombie! ¡Pero lo que no puedo entender! ¡¿Por qué un zombie ha venido a nuestra casa?! ¡No lo sé, pues! ¡Vale! ¡Me esconderé adentro! ¡Ah! ¡Ahora no me encontrará! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Chicos! ¡Espero que el zombie no me encuentre aquí! ¡Porque soy demasiado joven para morir! ¡Y ustedes, chicos! ¡Suscríbanse y denle me gusta al video! ¡Y recen por mí para que no muera! ¡Ah! ¡Chicos, chicos! ¡¿Dónde puedo esconderme? ¡Tengo mucho miedo a los zombies! ¡Ja! ¡Voy a esconderme en esta maleta! ¡Tengo que abrirla rápido! ¡Vamos! ¡Voy a entrar! ¡Ja! ¡Vamos, chicos! ¡Nos vemos! ¡Me esconderé! ¡ pomé! ¡Yo quiero comer! ¡Tengo hambre! ¡La carne! ¡El abuelo! ¿A dónde está? ¡Habre! ¡La carne! ¡Menos mal que no nos ha visto! ¡Sí, pero! ¡¿Pero qué le ha pasado, amigos?! ¡Él era un policía normal! Él venía a vernos siempre ¿Qué le ha pasado Estaz? Por favor, dime, por favor Creo que cuando lo llamamos Y él venía de camino Vino aquí Un zombie pasó por aquí Y lo mordió, creo Y se convirtió en zombie Y quiere comernos Porque tiene mucha hambre ¿Y qué vamos a hacer Estaz? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cogeremos nuestros bates Y nos prepararemos Y cuando aparezca Le atacaremos No te preocupes Solo GL Army Solo GL Army Somos GL Army Es carne de buena calidad Esta casa está Al fin Amigos Había pensado que me comería Tengo tanta suerte Bien, voy a cambiar de lugar No Ha comido mi hamburguesa No puedo creerlo De todos modos Mis amigos Voy a buscar a Estaz y a Raph Chicos, tengo miedo No quiero morir ¿Qué me pasó? Ahora soy un zombie Soy un zombie Soy un zombie ¿Dónde está la comida? Chicos, pensé que me encontraría ahora Pero tuve suerte Gracias a Dios Ahora, voy abajo Raphario El zombie está bajando ¿Oyes eso? Sí, sí Yo lo escucho Espera, 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 chicos Dios mío Es Odiseo Eres tú, Odiseo Chicos, están locos Un poco más Y me habrían mandado al hospital Hemos pensado Que era un zombie Y queríamos darle una parisa Escúchame ¿Y tú no estás seguro De que no eres un zombie? No, chicos El zombie está arriba Casi me había comido De acuerdo, muchachos Vamos a comer helado ¿Qué? ¿Estás loco? Hay un zombie en la casa Y me hablas de helado Eres un idiota, Raphario Solo me gusta el helado ¿A ti? ¿Te gusta el helado? El helado es bueno Sí, Raph Pero no podemos comer helado ahora Tenemos un zombie ¿Zombie? Lo he olvidado Sí, un zombie Pero creo, amigos Que pegarle no es la solución Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay un zombie ahí arriba ¿Qué vamos a hacer ahora? Dímelo Chicos, alguna vez Todos hemos sido zombies Yo he sido zombie Tú has sido zombie Odiseo ha sido zombie Y Dimon también ha sido zombie Y no nos ha pasado nada Todos estamos vivos Sí, todos hemos vuelto De zombies a humanos Así que debe ser la solución Sí, Odiseo Tienes razón Eres muy, muy inteligente Como Raphario Bravo, Odiseo ¿Dónde están? Chicos, parece que entró Tengo que salir de aquí No puedo creer que me viera en la maleta Ahora tengo que esconderme en otro lugar Voy a meterme en el armario Voy a meterme en el armario Chicos, para mi buena suerte Denle me gusta Muy bien Lo cierro No, no me toques por favor Gracias a Dios que has llegado, hermano Chicos, no lo van a creer El zombie quería morderme Y lo empujé Y me fui corriendo Muy bien, Alex Eres muy valiente Bravo, Alex Eres como Raphario Eres un hombre verdadero Bravo, muchacho Un hombre Chicos, chicos No olviden de que el zombie todavía está aquí Tenemos que pensar en algún plan Ah, sí, amigos Tengo un plan Uy, ¿qué planes tienes, Estás? Entonces En la habitación de Dimon Hay un antídoto contra zombie Tenemos que tomarlo Rociarlo sobre el zombie Y luego volverá a ser un humano Bravo, Estás Mijo, eres muy inteligente Como Raphario No se preocupen No se preocupen, muchachos Aquí Raphario está con ustedes Con ustedes, chicos Oh, es el zombie Corran Trataré de distraerlo Zombie, ven aquí Mira que hay carne sabrosa para ti Atrápame Vamos, vamos Atrápame No tengas miedo Vamos, vamos, vamos Chicos Un zombie persigue Odiseo Corran y encuentren el antídoto Vamos Antídoto Antídoto ¿Dónde está? Vamos, atrápame Inténtalo Oye Oye ¿Por qué eres tan lento? Oh, 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 oh No puedes atraparme Amigos Espero que estés ahí En contra del antídoto Amigos Tiene que estar por aquí O en los armarios Amigos Como recuerdo Abro aquí Amigos Solo aquí están los zapatos Quizás esté en otro armario Yo tengo que encontrarlo Porque si no Estamos jodidos, amigos Nos va a comer Este zombie va a ser Pinchos de nosotros Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Oh, oh, amigos Lo he encontrado Por fin Esto debería salvarnos a todos Vamos a probarlo Chicos, chicos He encontrado un antídoto Muy bien, Stas Esta es nuestra oportunidad De convertirlo en hombre Muy bien, amigos Prepárese En cuanto al entre Lo agarras Lo rocío Y lo convertiremos en humano Vamos, Raffario Puedes hacerlo Puedes hacerlo Sí, puedo 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 Vamos, chicos ¡Atrápenlo! Toma, toma Lo hicimos Amigos, creo que lo hemos conseguido Creo que deberíamos haber rociado mucho más Amigos Ahora vamos a esperar una hora Y probablemente volverá a ser humano One hour later Oh, estás despierto ¡Despierto! ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vi como un zombie Me mordía ¿Dónde está el zombie? ¿Dónde está él? Estaba ahí Estaba ahí Raffario, arrójela más alto ¿A dónde más alto? ¿Eres bajo, hombre? Vamos, cógela Caramba, Raffario Estás bromeando Su fe alto Eres bajo Tienes que ir y buscar la pelota Y después continuaremos ¡Dale! Vale, bien Pero eso no es justo No es justo Todo lo que hace Raffario Es justo ¡Date prisa! Caramba, chicos Raffario es un estafador Ni siquiera sabe jugar Caramba ¿Y ahora dónde puede estar la pelota? No lo sé ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Sí! Finalmente, amigos Pensé que la había perdido ¿Y quién es ese hombre? ¿Será que necesita Que lo ayude de algo? Voy a ir a ver Disculpe, disculpe ¿Necesita ayuda? ¿Por qué no me contesta? Disculpe, disculpe ¿Todo está bien? ¿Quiere que llame a alguna ambulancia? Tal vez necesite al hospital Dígame algo ¡Socorro! Raffario, socorro ¡Me ha mordido algún zombi! ¡Zombi! Vamos, los zombis no existen Probablemente sea un perro Cuando era niño Me mordieron cientos de veces No es gran cosa Odiseo, créeme No era un perro Yo lo vi Era un zombi Eso lo vi con mis propios ojos No digas tonterías Vamos a jugar Playstation Vamos, vamos, vamos Ay, Dios, muchachos ¿Por qué Raffario no me cree? En realidad vi un zombi abajo Pero bueno Espero que todo esté bien Vamos, Odiseo Te destrozaré Yo me voy Vamos, siéntate Odiseo Jugaremos a la Playstation Toma, toma Odiseo, ¿estás bien? Sí, sí, todo está bien Me pareció Ah, está bien Sí ¿Qué pasa, chicos? ¿Todo está bien? Sí, sí, está bien Sí, Demon Nunca te preocupes Nunca Odiseo, te ves un poco raro Voy a echarte Odiseo ¿Qué te pasa? No pasa nada Solo me mordió un zombi ¿Qué zombi? Eso no es verdad Es una especie de perro No pasa nada No pasa nada ¿Es un zombi? No Claro que no es un perro Pero creo que es un zombi A ver, voy a verlo Déjame ver Odiseo Mira ¿Ves mi dedo? Mira A ver Así, así Ajá A ver A ver Odiseo Tengo malas noticias para ti Estás mostrando dos síntomas de un zombi Creo que estás empezando a convertirte lentamente en un zombi ¿En serio, Demon? Y yo te lo dije No digan tonterías El chico está cansado Ha jugado al fútbol Claro que está cansado No lo ves Está cansado Yo también me veo así cuando estoy cansado Vaya, no lo ves, Raffario Mira Sus venas Están todas apareciendo No, Demon Solo está muy cansado Esta noche te vas a la cama temprano Para que puedas dormir bien Y ir a la escuela Basta Te dije Punto Raffario, te lo digo Esto está en muy mal estado Tenemos que salvarlo No, Demon Vete, vete, vete Jugaremos a la última partida ahora Pulsa play Vamos, juega, juega Eres estúpido Gol ¿Por qué juegas tan lento? Solo eres un novato para ser honesto Novato Raffario Raffario, no me pongas nervioso No me siento bien Genial Si añadimos esto aquí Genial Aquí Obtenemos la mezcla correcta por aquí Voy a olerla Esto no es una buena comentación Bravo Soy muy inteligente Muy bien Muy bien Quitamos la tapa Y vertemos el líquido dentro Ajá Espero que funcione Ajá Eso es Eso es Ajá Súper Vamos a verlo ahora Genial Cierto Ahora vamos a probarlo Ajá Ajá Apesó como un zombie Y eso es, chicos Es muy bueno Porque quiero preparar un olor a un zombie Para que el zombie me reconozca Y me acepte como uno de los suyos Y lo logré Oye, perdedor Estoy ganando 6 a 0 Por eso soy el mejor Ajajajajajaj Ah, me siento muy mal Tengo hambre Come cuando pierdas de nuevo Fracasado Ajajaj Ajajajaja Rafario Te ves delicioso ¿De qué demonio estás hablando? Mejor juega Ajajaj Ajajaj Ayuda Ajajajajaj Genial Super Ahora soy muy inteligente ¿Qué oigo? Raffario está gritando Voy a ayudarle Raffario Raffario, aguanta Funcionó, funcionó Timón, ¿qué rociaste? Apesta muchísimo Sí, Raffario Es una solución que tiene olor a zombie Por eso el zombie no te ataca Porque hueles a un zombie ¿Ves? Raffario Odiseo se ha convertido en un zombie Voy a rociarme un poco Pensé que lo había mordido un perro Solo eso ¿Estás bien, Raffario? ¿Qué perro le mordió? Míralo ¿Qué tenemos que hacer ahora, Timón? Lo siento por Odiseo No te preocupes, Raffario Y ustedes también Siempre hay una solución Para transformar un zombie en humano Sí, sí, sé que podemos hacer Le cortaremos la cabeza Estás en los cables, Raffario No habrá un zombie ni humano No habrá nadie Ah, no pensé en eso Para convertir un zombie en un humano Debes entender sentimientos humanos ¿Entiendes lo que quiero decir? Ah, no entiendo nada Pero está bien Vamos a hacer algo Por favor, ayudemos al menos a Odiseo Tengo una idea Zombie, ¿tienes hambre? Ah, sí, claro Tiene hambre Timón, vamos a darle algo de comer Bueno, amigos Aquí tengo la comida humana Una hamburguesa Y aquí tengo la comida para el zombie Un ojo Muy bien, Raffario Sujeta al zombie Sujetalo, sujetalo Ahora el zombie tiene que comer una comida humana Para convertirse en un humano Como poco a poco ¿Lo entiendes? Sí, entiendo A ver Sí, 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 sí La hamburguesa No, no, no No, no, no Puedes hacer eso No, no, no Oh Eh, Timón Salió mal ¿Ha comido? ¿Se ha comido el ojo? Sí, Raffario Pero tenemos que hacer algo que el zombie comida como humana Oh Tiene una idea ¿Qué idea tienes, Timón? Vamos a poner el ojo dentro de la hamburguesa Así que tendrá que comer la hamburguesa Muy inteligente, Timón Bravo Así, entonces vamos a hacerlo Mira el ojo Mira, 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 mira Mira la hamburguesa Vamos A ver, dale, mira la hamburguesa Mira, mira, mira Sí Ahora está comiendo Sí, está comiendo Come, come, come Todo eso Sí, vamos Come, come, come Come todo, sí Sí, sí Parece que comió la hamburguesa Parece que funcionó esto Bravo, mi hombrecito Bravo, Timón Y tengo una muy buena idea Dime entonces ¿Qué idea tienes? Vamos a hacer ejercicios Porque toda la gente hace ejercicios Come y vamos Dale, dale, dale Sí, sí, sí Vamos, vamos Tan pronto como termine Entonces, amigos Para transformar un zombie al hombre Tenemos que hacer ejercicios como lo hace la gente No como los zombies ¿Verdad, Raffario? Sí, correcto Vamos a empezar Vamos Vale, zombie Mira, haz así Mira Una, dos Una, dos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Rápido Así Ajá, ajá Dale, dale, dale Rápido No No, no funciona Mejor vamos a hacer flexiones, tío Sí, Raffario Es cierto Fue difícil para él Vamos a hacer los flexiones Vamos, zombie Dale, 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 zombie Rápido, al suelo Y así Mira, así Venga, uno Dale, dale, dale ¿Qué estás haciendo, zombie? ¿Qué haces? Eh, eh, eh Tienes que hacer flexiones Amigos No funcionó de nuevo Dimon ¿Qué vamos a hacer ahora? Raffario, tengo una idea Vamos a hacer ejercicio que va a ser adecuado para los zombies Vamos a levantarlo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Levantate, levántate, vamos Mira, zombie Mírame Vas a hacer esto Y luego vas a hacer esto ¿De acuerdo? Así Así Calla Y ahora ¿Lo ves? La pierna Vamos, zombie Deseo Puedes hacerlo Vamos juntos Uno Dos Y tres Y ahora la otra pierna Dale, muévela Vamos Así No te caigas Vamos, genial Ahora la otra pierna Vamos, tú puedes, tú puedes Vamos 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 Bravo, muchacho Bravo, bravo Bravo Ya sale bien, amigos Sale bien Ahora le echamos a caminarme un poco mejor, ¿vale? Sí, bravo, Dimon Vamos muy bien Sí, somos muy buenos Pero ustedes, amigos Ustedes están volviendo este video También pueden ser buenos Y suscribirse Pueden poner a Odiseo para ser humanos Sí, amigos Por favor Ayuden también Haz clic en el botón suscribirse Venga, zombie Vamos a buscarlo Vamos a sentarlo Y así seremos una familia muy grande Y muy amistosa Camina mejor, camina Está funcionando Y ahora, amigos Vamos a hacer unos ejercicios de memoria Vamos a hacer que el zombie de Odiseo Recuerde algunas cosas Y distingue los colores Así su cerebro será más inteligente Y volverá a ser humano Amigos Vamos a empezar Odiseo Mira, tenemos tres colores Y tres cubos diferentes Vale Ahora hay que poner a ver este cubo En el color correcto Ponemos aquí el azul En el azul Ahora toma el verde Y ponlo en el verde Bravo, bravo El verde en el verde Bravo, bravo, bravo Sí, sí, sí No, 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 no En el verde en el verde Vamos a empezar de nuevo En el verde No pasa nada, mi muchachito Amigos, debemos ser pacientes Vamos a intentarlo de nuevo Es rojo Tenemos que ponerlo en el rojo En el rojo Toma Ponlo Rojo, rojo, rojo Bravo, bravo Sí, bravo Muy bien, mi hombrecito Y eso es En el verde En el verde Vamos, da rápido Verde, dale, vamos En el verde En el verde No lo pongas ahí Dale, güey Sí, bravo Muy bien Sí, sí, sí Eso es Venga, amigos Nuestra terapia está funcionando Ahora, Rofario Tenemos que buscar ejercicios de reacción Sí, tengo una idea muy buena, amigos Vamos fuera Vamos, vamos Vamos, zombie, vamos Venga, venga, venga Amigos, el ejercicio es el siguiente Yo voy a lanzarle la pelota Y él tiene que atraparla Zombie, vamos Zombie Vamos, vamos, Odiseo Vamos, zombie Tenemos que hacerlo, vamos Pero no así, hombre ¿Qué pasas haciendo? Lo siento Oh, Rofario Zombie está hablando Zombie está transformándose en un humano Seguimos Genial, genial Estoy lanzándola Toma ¿Qué estás haciendo, hermano? Bien hecho, Rofario Tengo una idea, Rofario Mira, tengo un Tenemos aquí y lo lanzamos Bravo Voy a intentar patearla Amigos Oh, oh, oh Lo tengo Ahora, intenta atraparlo a ti mismo Bravo, bravo, bravo Y nueve, nueve, nueve Vamos a hacerlo de nuevo Vamos, vamos Bravo, bravo, Odiseo Bravo, hombre Oh, oh, oh Rofario ¿Estás loco? ¿Por qué estás pateando, hombre? Vale, es un novio que es débil Pero vamos a hacerlo de otros ejercicios Odiseo Mira cuántos juegos de mesa Odiseo, ten cuidado, por favor Sí, pero yo no hice nada ¿Viste eso? ¿Qué es esto? Se cayó la segunda caja ¿Qué es esto? Sí Y una más Oh, oh, oh ¿Qué pasa? No sé Dios mío, Odiseo ¿Qué ha pasado con la luz? ¿Por qué está parpadeando, Odiseo? Oh, oh, se apagó de nuevo Se ha vuelto a apagar Se ha encendido otra vez Algo que está mal, Odiseo Vamos, corramos Corre, corre Amigos Aquí hay fantasmas Vamos a contarle todo ya, Rofario Corre, vámonos Para, 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 para Odiseo, el coche está embrujado Corre Corramos 20 minutos después Rofario Tenemos noticias para ti ¿Qué pasó, niños? ¿Qué necesita de mí? Rofario Estuvimos en bla, bla Y había fantasmas, Rofario ¿Qué debemos hacer? Definitivamente había fantasmas comiendo allí Porque las luces se atenúan constantemente Nosotros estábamos eligiendo juguetes Y de repente los juguetes empezaron a caerse así de la nada Definitivamente son fantasmas Esto es muy peligroso, chicos Y definitivamente es muy bueno para nosotros Porque abriremos una agencia para atrapar fantasmas Y ahora busquemos todo lo que necesitamos Todo el equipo y comencemos, amigos A quien madruga, Dios le ayuda Vamos ¿Estás loco, Rofario? Rofario sabe lo que está haciendo No te metas con Rofario, nunca jamás Si digo que así será, así será Sí, solo J.L.Army ¡Vamos! ¡Vamos! Tíos, tíos, tíos ¿Por qué están gritando tan fuerte? Dimon, estamos abriendo un nuevo negocio ¡Atreparemos fantasmas! ¿Fantasmas? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? ¿Por qué los fantasmas no existen? ¿Eres normal? Por supuesto que lo hay, Dimon Dimon, tal vez tienes miedo ¿Qué? No tengo miedo a los fantasmas Porque no existen, por supuesto Dimon, ya sabes Los fantasmas se mueven primero Hacia aquellos que les tienen miedo Esto es verdad, Dimon Y por eso ten cuidado No, no, no tengo nada de miedo Así que no pasará nada Sí, por supuesto Acabo de pedir todo Todo estará listo para la noche Lo traerán aquí ¡Hasta la noche! ¿Por qué vamos a ir por la noche? ¿Cuál es la diferencia, Dimon? No tienes miedo Dimon, en la noche Porque en la noche Es el mejor momento Cuando puedes encontrar fantasmas Amigo, crecen los fantasmas ¿Sí o no? Escribe en los comentarios, ¿ok? Y amigos Suscríbanse si no tienen miedo A los fantasmas Háganlo, amigos Estamos listos Vamos a atrapar fantasmas Y despedazarlos De acuerdo Tal vez no iremos en absoluto No te preocupes nunca Nunca Rafael sabe lo que hace Dimon, deja de tener miedo Eso es malo Para que sepas Yo no tengo miedo Soy un hombre de cultura Estamos listos, amigos Vamos Fantasmas Nosotros vamos ¡Ayuda! Estamos listos Oh, Dios mío Dimon, ¿no vas a ir con nosotros? No, dice Los fantasmas no existen Me sentaré aquí Ah, está bien, bien Eres un cobarde Sal de aquí, Nuba Sal de aquí Entonces fuimos a bla bla Y ahora, amigos Estamos listos para la guerra Y tenemos de todo, amigos Desde este equipo Amigos, esto Este dispositivo detiene a los fantasmas Pero este dispositivo les molesta Y cuando los fantasmas están cansados y molestos Presionamos este botón Son absorbidos por dentro Y los fantasmas se cierran para siempre Entonces, vamos allá Rafario, ¿qué es esto tan asqueroso? ¿Sabes lo que es? No, Rafario Pero es algo terrible Esta es la sangre de los fantasmas No, no, no Para, 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 para Esto es una broma Es solo sangre No es gran cosa Rafario, esto no es divertido ¿Qué estás haciendo? Estamos aquí buscando a fantasmas Y tú haciendo ese tipo de estupideces No te preocupes No te preocupes nunca Nunca No te metas con Rafario, hombre Amigos, en serio, la verdad Todo esto no es cierto Qué bueno que estoy aquí sentado Relajándome No fue suficiente ir ahí a buscar fantasmas ¿Quién más va a creer eso? Oh, Dios mío Oh, no, rápido Oh, Dios mío, ¿qué pasó? Ay, Dios Amigos, ¿qué pasó? Parece que eres un fantasma Que sí existen ¿Qué? ¡Ay, fantasmas! ¿Dónde son los demás? Amigos, me voy a volar loco Por favor ¡Ayuda! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Dimon? Tú nos asustaste ¡Fantasmas! ¡Hay fantasmas! ¡Hay fantasmas! ¿Qué viste exactamente? Dinos El fantasma se metió en el coche Y comenzó a tembelarse Y comenzó a tocar la bocina Y corría hasta aquí, ¿entiendes? Dimon, aquí en esta tableta Hay un programa para buscar fantasmas Pues, toma Lo sé, lo sé, Rafario Lo instalaré Entonces, ahora yo sugiero a todos Que nos separemos Para encontrar a los fantasmas más rápido ¿Ok? ¿De qué estás hablando? ¿Usted está loco? Salí corriendo ahí para no estar solo Y ahora está diciendo para que nos separemos ¿Tienes miedo otra vez, Dimon? ¿Qué clase de cobarde eres? Para ser honesto No es una buena idea Pero tienes razón Tenemos que separarnos Amigos ¿Voy por allí? Yo voy allá Y yo por allá Nos fuimos Voy ahí ¿Dónde están los fantasmas? Por favor, no me hagas daño Recuerda, por favor ¡Ah! 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 ¿Me entienden? Voy a ir a buscar algo ¡Ah! ¡Fantasmas! ¿Dónde están? Yo los comeré Oh ¿Qué es esto? ¿Esto es un disfraz de fantasma? Amigos Ahora le voy a hacer una broma, Rafario Me vengaré de él Porque él antes nos asustó Ahora yo lo haré Es bueno que estamos juntos ahora Sí, sí, Odiseo Vamos, vamos No tengo miedo de nada Odiseo Tienes que saberlo Vamos por allá ¡Ah! ¡Ah! ¡Rafario! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es una broma, hermano! Cuidado La próxima vez puedo matarte Ya sabes No te metas con Rafario No te metas con Rafario ¡Nunca, nunca! Pues no se lo estás Esto no es un juguete Esto es un asunto muy serio Vamos, Rafario Cálmate Solo te hice una broma Como tú lo hiciste antes Mejor concentrémonos Encontremos estos fantamas Y terminemos con todo esto Sí, sí Concentrémonos un poco Vamos Vamos, vamos Quítatelo Se fue Entonces, Dimón Dimón, si puedes Estás adelante Dimón, tú puedes Estás adelante Amigos, creo que Amigos, creo que este es el lugar más seguro para mí Y tengo una idea Me daré un refugio aquí Y estaré en seguridad Mira lo que tengo Sal Y como saben, los fantasmas les tienen miedo a la sal Así que le pondré aquí Y me protegeré Y también tengo balas conmigo Las velas son muy protectoras contra los malos espíritus y los fantasmas Y por tanto, amigos Estaré doblemente protegido Vamos a hacer nuestra defensa Genial, comencemos Si me gusta Odiseo, ¿sabes qué? Deberíamos separar un poco Tú vas por la derecha y yo por la izquierda Bien Vamos Ah, todos se fueron Fantasma, ¿dónde estás? No me tengo miedo a nada Ah Oh, bien, bien Jajaja Juguetico ¿Quieres jugar conmigo? ¿En un juego? No me tengo miedo a nada ¿Dónde estás? Oh ¡Qué autos! Oh, ¿qué es eso? Amigos, no veo nada Ni fantasmas Tal vez todo lo que pasó nos pareció con Odiseo Y tal vez estamos locos No sé, amigos He estado decepcionado No creo que hayan otros No he encontrado nada tampoco Dejo esto No me importa nada No me importa nada Ir al baño abajo ¿Qué debo hacer ahora? Todo esto es una mierda Oh, Dios mío ¿Qué es esto que ya estoy viendo? Esto es un verdadero fantasma Excelente, amigos Así que he terminado mi círculo de sal Y ahora encenderé las velas Porque las velas expulsan a los fantasmas Como ya les dije Y eso es muy bueno Excelente, amigos Ahora estoy protegido Y estoy muy tranquilo Para ser honesto Me ayudo mucho Me relaja aquí Y me sentaré Y veré qué sucede después Es algo normal Odiseo, Odiseo Allá había un fantasma Estas dos autos me perseguían Es mejor que estemos juntos Nos va mejor que separados Sí, Odiseo Juntos Pero perdí mi arma La dejé allí Porque estaba seguro De que todo esto no era cierto Yo también estaba seguro de eso ¿Dónde está Raffario? No sé, Odiseo La última vez que lo vi Fue cuando yo me asusté Y me asusté allá Y te estamos esperando Vamos a buscarlo Tienes razón, Odiseo Tienes razón Se fue Pero, ¿a dónde iremos, Odiseo? Vamos allá Vamos Oh, amigos Está parpadeando Creo que han venido los fantasmas Es bueno que tengo mis velas Y me estará protegiéndome Dios mío Dios mío ¿Qué está pasando aquí? Oh, Odiseo Detente Mi arma Y en algún lugar allá Había un fantasma Pero debemos ir allí de nuevo Para encontrarnos con Raffario ¿Ok? Vámonos Amigos Creo que mi nombre es así Sí, mi equipo está buscándome No sé dónde está Pero voy a ir a ayudarles ¿O no? Es que si voy a salir del círculo Me arriesgo Lo sé Pero lo voy a hacer Sin nombre de cultura Amigos Vengo por ustedes Amigos Qué lindo robot Qué genial Quiero verlo Oh, qué chévere Rafario Oh, Dios mío Odiseo Alguien lo sujeta Vamos a ayudarlo Vamos a ayudarlo Vamos a ayudarlo Vamos, vamos, vamos Rafario ¿Qué pasó? Rafario Estás Una fuerza invisible Lo está reteniendo ¿Qué podría ser esto? Ayúdame, Estás Ayúdame No es así, tonto Disparad mejor tus armas ¿Qué estás haciendo? Vamos, rápido Vamos, rápido Odiseo Dame un arma Toma, toma Vamos, hermanos Vamos Disparad A la otra mano Rafario, levántate Estás bien, amigo mío Muchas gracias Solo guía Arme Rayos, amigos A todas estas ¿Dónde está Dimón? Seguro, Dimón Rafario, levántate Dimón Dimón ¿Dónde estás? Dimón Dimón Eh, Dimón Oh, Dimón, Dimón, Dimón ¿Dónde has estado todo este tiempo, Dimón? Vámonos, Dimón, vamos No, no quiero irme Esta es mi casa ¿Tu casa? ¿Qué estás tratando de decir? ¿Y tú no entendiste lo que esto significa? Quiero que te quedes aquí conmigo Para jugar toda la vida ¿Pero qué es esto? Veo algo aquí Oh, Dios mío Odiseo ¿Qué es esto? Chicos Un fantasma se ha mudado a él Abre la trampa, Odiseo Estás A mi orden ¡Fuego! ¿Quién está el fantasma atrapado? Oh, Dios mío Dimón, ¿estás bien? Estoy bien, amigos ¿Qué sucedió? Dimón, acabamos de salvarte Un fantasma estaba en ti Oh, Dios mío ¿Qué es esto? Sangre, sangre Déjalo, tranquilo No lo toques Y también nosotros salvamos la tienda Bla, bla, amigos Ahora está libre para ustedes Sí Si es que les gustó el video Denle un like Suscríbete, por favor No olvides tocar la campanita Para no perderte ningún video Y nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.